Y como había comentado, este Salmo está unido al Salmo 70, del cual la hermana Nancy la semana pasada hizo una muy gran exposición sobre el contexto y el análisis desde varios ángulos, muy enriquecedor. Y por ese motivo es que al ser la continuación del mismo Salmo, de hecho este Salmo ni siquiera tiene introducción, porque se supone que en algún momento estuvieron unidos, es que voy a hacer una aplicación un poquito más práctica de este Salmo y por eso lo titulé Envejeciendo con Gracia en los Últimos Tiempos. Tanto el Salmo 70 como el Salmo 71 fueron escritos por el Rey David en su vejez, ¿sí? Entonces el contexto en el cual fue escrito este Salmo es Toda la vida del Rey David. Y cual novela trágica, casi mexicana, o serie de Netflix, vamos a hacer un breve repaso de la vida del Rey David, arrancando con la temporada número uno, Embarazo no deseado. Bueno, hubo ahí un pequeño problemilla en la historia de David y basados en algunos dichos del mismo Rey David, sabemos que fue medio complicado su llegada al mundo, sin embargo él tenía muy muy claro que su origen no era solamente su mamá y su papá, sino que él era una creación de Dios. Y si alguien me puede ayudar, leyendo del Salmo 139, los versículos 15 y 16. Sí, 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 ahora vamos a ver si tenemos por acá a... Dieguito, por favor, ¿puede ser? Salmo 139, versículo del 15 al 16. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ay, perdón. No fue encubierto de ti mi cuerpo, ni en qué oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron nueve formadas, sin faltar una de ellas. Amén. No solo somos lo que nuestros padres hacen de nosotros, sino que todo lo que nos acontece ya estaba escrito por el Señor. En la temporada número dos tenemos a... Ni mi padre ni mis hermanos me aguantan. Acá tenemos dos versículos, si alguno los quiere ir buscando mientras voy comentando, en los que podemos encontrar que David tenía ahí un tema con sus padres, pero también tenía un tema con sus hermanos. El primer texto, que es Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 11. ¿Alguien los tiene para leer? ¿Alguien los tiene para leer? Bueno, les voy a pedir en esta ocasión a Emi y André, ya que están juntitos ahí, si pueden buscar ambas citas bíblicas, y comenzamos leyendo en la Primera de Samuel 16, versículos del 10 al 11. Gracias. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Sí, perdón, estoy leyendo en la Segunda de Samuel. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apaciente a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bien, ahí vemos que llega el super mega profeta de todo Israel, a buscar rey a la casa de Isaí, y ni siquiera de onda como para decir, ya sabemos que a vos no te van a elegir David, pero capaz que alguno de tus hermanos eligen rey. No, pero ni siquiera te invitamos a la cena. O sea, ni siquiera era invitado a ver si alguno de sus hermanos iba a ser ungido rey de todo Israel. Y en el segundo texto, si alguien lo puede leer, de primera de Samuel, capítulo diecisiete, versículos veintiséis y veintiocho. Sí, 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 ahí lo teníamos, Andrés. Andrés, por favor, muchísimas gracias. Listo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo, incircunciso, para que provoque a los escuderos, a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has vencido. Bien, acá vemos que no se estaba llevando muy bien, tampoco con sus hermanos, que va en plena guerra a llevarles algunos regalitos que le había preparado su papá, y andaba preguntando, ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la guerra? Y se acerca el hermano a decirle de todo. Entonces, bueno, temporada número 3, superamos a mamá, papá y hermanos, y tenemos, mi suegro me quiere matar. No, no mejoramos mucho. En este tenemos, en primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1, que para esta altura ya Saúl había intentado matar a David en reiteradísimas oportunidades, y no vamos a leer este texto, pero aquí David le dice a Jonathan, yo ya no sé, no sé qué le hice a tu papá para que me odie tanto, y Jonathan todavía ahí como dudando, no, no, no está tan enojado, hasta que bueno, arman todo un plan para que Jonathan se convenza de que realmente Saúl lo tenía en el mayor de los desprecios. Pero bueno, ya está, se muere Saúl, cuarta temporada, ya soy rey, ¿no? Como, mato a tu marido y me caso con vos, tenemos en la cuarta temporada, todo mal, David se enamora de Bechabé, y lo que hace es armar un plan para mandar a matar a Urias, su esposo. Entonces el profeta Natán se acerca y le cuenta una historia sobre un hombre muy rico que ante la visita de un amigo agarra la única oveja que tenía su vecino pobre, la cual era como un hijo más y comía de la mesa de esta persona muy pobre, que la amaba mucho, y la manda a matar para comer con su amigo, a lo que David se enoja muchísimo, muchísimo, y dice, esa persona tiene que morir, y el profeta le dice, ah, bueno, estaría siendo vos esa persona que mandaste a matar a Urias para quedarte con su esposa. Y si alguien puede leer el texto de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12, ¿estaría bueno? Sí, como no, no sé si Norma Ayyanir nos podría ayudar, Norma. Norma, podemos leer Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 11 al 12. Gracias. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 11 al 12. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Acá el profeta Natán le está explicando cuál va a ser la consecuencia de su pecado, que el plan que él armó en secreto para que nadie se entere de que él era el responsable directo de la muerte de Urias, el Señor iba a hacer que la consecuencia de este pecado sea a plena luz del día y en público, y que el mal iba a salir de su propia casa. Esto es muy importante tener en cuenta para más adelante en el Salmo. En la quinta temporada tenemos que ya superamos todo este mambo, pero no. Tenemos mi hijo, se acuesta con la hermana, y ya la aborreció. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la historia de Amnon, hijo David, y Tamar. Amnon deseaba mucho a su hermana, a su media hermana Tamar, entonces armó todo un plan en el cual dijo estar enfermo para pedirle a su papá, el rey David, que mande a su hermana a cuidarlo. La hermana va, lo cuida, y él abusa de ella sexualmente, y al instante que termina de abusar de ella, le sobreviene un aborrecimiento total hacia ella, y la echa, y ella estaba llorando, y Absalón la encuentra llorando, y van y le comentan a su padre lo que había sucedido, y David se enojó mucho. Sin embargo, la ley dice que había que hacer otra cosa más allá de enojarse. En Levítico 20, 17, dice que cuando un hombre llegaba a su hermana, aunque esta fuese hermana únicamente por parte de padre o de madre, debía morir, pero el rey David no hizo nada al respecto. No pasa nada, tenemos la temporada número 6, yo hago venganza propia, dijo Absalón. Entonces, agarró a Absalón, esperó unos dos añitos, la fue cocinando tranquilito a la venganza, esperó unos dos añitos, y después invitó a todos sus hermanos a una celebración, y cuando Amnón estaba alegre por el vino, le dijo a sus siervos que lo maten, y así hicieron, y murió Amnón, y Absalón huyó. Amnón huyó al reino donde estaba su abuelo, y desde la distancia comenzó a armar sus planes para derrocar a su padre, para quedarse con el gobierno de su padre. Esta historia la encontramos en Segunda de Samuel, si alguien puede leer del capítulo 15, del versículo 10 al 14, y seguido, si no interrumpo, Segunda de Samuel 16, 21 y 22. Vamos a ver, no sé si la familia Falcone, la tengo por aquí, nos puede ayudar con esas dos citas. Familia Falcone. Bueno, si no, Huguito y Eli, nos podrían ayudar amigos con estas dos citas, Segunda de Samuel 15, versículos del 10 al 14, y Segunda de Samuel 16, versículos del 21 al 22. Gracias Huguito y Eli. Sí, 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 familia Falcone, los escuchamos. ¿Si podrían repetir? Hola. Bueno, continúo, continúo porque parece que hay una fea técnica. Entonces envió a Absalón, mensajero por toda Israel. A ver, familia Falcone, ¿tienen habilitado el micrófono ahí? ¿Tienen habilitado el micrófono ahí? Hola. Sí, 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 los escuchamos. Escuchan. Escuchan. Hola. Sí, escuchamos. Ah, bueno, entonces. Entonces envió a Absalón, mensajeros por toda la tribu de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón, reina y Nebrón. Y fueron con Absalón hientos hombres de Talén, combinados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, Agistofel, Gironita, consejero de David, de su ciudad de Galón. Y un mensajero de David diciendo, Absalón, el corazón de Dios se trata de Absalón. Y los siervos que estaban con él en cruzal. Levantamos y huyemos, y huyamos, porque no es Absalón. Dados prisas a partir de ahí, apresurando el mazo. Y los siervos que están listos, todos los que muestra el Señor, el rey de Sib. El rey entonces salió con su familia para que... Él le contó a su convivencia, entonces... El rey entonces... El rey entonces... El rey entonces le dijo a Agistofel, dijo a Absalón, que a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, que todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todo Dios. Entonces pusieron... Para Absalón, una tienda sobre... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, familia Falcone. En estos dos textos lo que vimos es Absalón armando su rebelión, y el segundo texto es muy importante porque es el cumplimiento de lo que Natán le había dicho a David que le iba a pasar. Así como él había armado su plan en secreto, lo que le iba a pasar a él iba a ser en pleno público, y Agistofel le aconseja a Absalón que aquellas concubinas que había dejado David para cuidar la casa, que le iban a armar una tienda con unas telas en una montaña, y que todo Jerusalén iba a ver cómo él se llegaba a las concubinas de su padre. Entonces, ahí tenemos el cumplimiento de lo que Natán le había dicho a David que le iba a suceder por su pecado de haber matado a Urias para quedarse. ¿Sabes? Y finalmente tenemos el último capítulo de esta temporada que es Incluso las personas con las que tuve misericordia me tiraron tomates podridos. Resulta que la misma familia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, al cual David le tuvo misericordia y comió con él de su mesa. En ese tiempo, cuando David estaba saliendo de la ciudad de Jerusalén, pasaron por ese terreno y este familiar de Mefiboset, que era de la tribu de Benjamín, le tiraba piedras por el camino y le decía que era un asesino y que finalmente toda la maldad que él había tenido con la familia de Saúl, su abuelo, ahora se le estaba viniendo encima. Qué interesante, ¿no? Que a pesar de que David había tenido misericordia con su padre, esta personita estaba muy, muy enojada y le dijo cosas muy fuertes a lo que una de las personas que estaba con David le dijo, ¿Quién es este perro muerto para insultarte de esta manera? Dame la orden y voy y lo mato. Y David dijo, no, porque si Dios permite que esta persona me insulte y me agreda, por algo debe ser. Y así nos encontramos al rey David al momento de escribir el Salmo 71. Un hombre ya anciano que elige abandonar su reino para no derramar sangre inocente entre ellas, entre esa sangre la de su propio hijo Absalón, una persona que está siendo avergonzada, que sus concubinas están siendo abusadas sexualmente a la vista de todo el pueblo y que en el camino se liga piedrazos, cascotes y cualquier tipo de vituperio que se nos podría ocurrir. En este contexto, el salmista escribe el Salmo 71, el cual, como les había dicho que les iba a dar una aplicación un poquito más práctica, lo dividí en dos partes. La primera habla sobre la vergüenza y un poco sobre los últimos tiempos. Y la segunda parte sobre envejecer con gracia. En esta primera parte tenemos los dos primeros versículos que dice En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Aquí la palabra jamás también podría ser traducida como siempre. No sea yo avergonzado para siempre. Y la vergüenza no deja de ser una emoción. Y como todas las emociones tienen un mensaje para darnos. Bueno, ¿cuál es el mensaje que nos da la vergüenza? El mensaje que nos da la vergüenza es que nos alienta a examinar nuestros actos y a la toma de conciencia del cuidado responsable tanto de nuestro cuerpo como de nuestras actitudes. Entonces, el salmista lo que hace acá es decir no me avergüences para siempre porque ya entiendo, ya entendí lo que pasó, ya entiendo de dónde viene esto. Te pido por favor Señor que esta vergüenza no dure para siempre porque me voy a hacer cargo de mis actos y voy a hacerme responsable de lo que pasó. El segundo texto dice Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Aquí la palabra oído también puede hacer referencia a presencia, a que el Señor venga con su presencia y lo libre en su justicia, la justicia de Dios. y cuál es la justicia de Dios sino su ley. Que si alguien me puede ayudar leyendo Éxodo 20 versículo 12. Claro que sí. Viviana, ¿cómo estás Viviana? Shabbat Shalom. No sé si nos pudieras ayudar Viviana leyendo Éxodo 20 versículo 12. Hola. ¿Me escuchan? Tranquilo, sí. Sí, bueno, Éxodo 20 versículo 12. Ahora lo busco. Espérenme. ¿No? ¿A las alturas? ¿Algo relámpagos? ¿Algún 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 relámpagos? Esodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. Así es. Entonces, este es el quinto mandamiento del pueblo. Decíamos que hay un solo Dios, el segundo es que no nos inclinaremos ante dioses ajenos, el tercero es no usar el nombre del Señor en vano, el cuarto es recordar el Shabbat, y el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento es el primer mandamiento que tiene una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor te da. En Absalón podemos ver que la desobediencia de este mandamiento hizo que él muriese joven. Al que interese después leer la historia de cómo fue la muerte de Absalón, la pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 18. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Aquí la palabra refugio hace referencia a la palabra morada, casa. Entonces sé para mí una morada, a donde yo recurra continuamente. Aquí lo que está haciendo el rey David es recordarle al Señor una promesa que el mismo Señor le hizo a David al momento en el que David se dio cuenta que mientras él vivía en un mega palacio, el arca del pacto, el arca que contenía la presencia de Dios, se hallaba entre un par de telitas en el desierto. Esto lo podemos encontrar en el libro de segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 4, del 8 al 11 y el 16 que dice así. Dijo el rey, el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inipos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Bien? Entonces aquí el salmista hace referencia a esta promesa que le hizo el Señor. ¿Y cuál es ese trono que va a ser estable eternamente? ¿Y a dónde va a ser afirmada su casa? ¿De qué está hablando el Señor? Ni más ni menos que de la Nueva Jerusalén, de la que habla en Apocalipsis 21, donde sobre ese trono se va a sentar el hijo de David, Yeshua. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Cuando dice tú has dado mandamiento para salvarme, ¿cuál sería ese mandamiento? Ese mandamiento lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículos del 14 al 18, si alguien quiere leer. Está ahí escrito en la pantalla. Le voy a pedir a Patricia Danieluk, si nos puede ayudar, por favor. Muchas gracias. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este revil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí tenemos una referencia profética a todo lo que iba a hacer Yeshua, no solo con su muerte, sino con todos nosotros. Teniendo algunas ovejas ya en su redil y otras que hay que ir a salir a buscar, que somos todos nosotros en la dispersión. Y que por eso lo ama el Padre, porque él iba a poner su vida por nosotros para buscarnos, para encontrarnos y para llevarnos de vuelta a casa. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. En el sentido más literal en este versículo, obviamente David está hablando de su hijo Absalón. Absalón, en hebreo es Abshalón, como escuchamos en el pasado, que es el Padre de Paz. Y este Padre de Paz, si lo miramos en un contexto más profético o más a largo plazo, entendemos que este Padre de Paz es aquel que vino a usurpar el trono a la dinastía de David. ¿Y quién es ese Padre de Paz que viene a usurpar el trono? Ni más ni menos que Roma. Bueno, hoy con toda la historia de nuestro lado y pudiendo hacer toda la revisión hacia atrás, podemos entender textos como este que nos hacen referencia a qué es lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, 7 y 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Aquí la palabra iniquo hace referencia al griego ánomos, á-nomos, que es sin ley. ¿Qué ha hecho Roma todo este tiempo? Nos ha querido sacar las bendiciones, que están detalladas en Deuteronomio 27, por obedecer la ley del Señor. Y fíjense un dato muy curioso, ¿saben cuál fue la estrategia que utilizó Absalón para juntar personas de su lado y así hacer más fuerte su rebelión? Es muy interesante. Todos los días se paraba en la puerta de la ciudad de Jerusalén y esperaba a aquellas personas que estaban siendo sometidas a juicio y que se iban a acercar al rey David para recibir el juicio. Entonces les preguntaba, ¿vos para qué venís? Y no, tengo juicio, ¿viste? Me toca juicio con tu papá. Entonces Absalón le decía, si a mí me pusieran por juez, mi ley sería mucho mejor que la de mi papá y siempre se te haría justicia a vos. Interesante, ¿no? De la misma manera que Roma nos ha dicho, ay no, esa ley es muy difícil de cumplir, yo te la hago más fácil, y con cada concilio y con cada nueva reforma que se hizo, lo único que hacían era facilitarnos supuestamente las cosas, porque la ley parecía ser muy difícil de cumplir, y lo único que estaban haciendo era alejarnos cada vez más de las bendiciones. De la misma manera, qué interesante que Absalón armó este plan, y hoy lo seguimos viendo en acción de la misma, misma, misma manera. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y aquí les quise mostrar una ecografía de un bebé de unas 15 semanas, más o menos, adentro del vientre de su madre, donde por fuera, y más en tiempos de David, no se veía nada, se veía solo esa panza haciéndose prominente y cada vez más grande, pero adentro había vida. Había vida creciendo, formándose, moldeándose, y el Señor interviniendo en cada paso de crecimiento de ese bebé, formando su nariz, formando su boca, sus pies, sus manos, y ese corazón hermoso que está latiendo, era todo parte de la creación de Dios. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte, seas llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Aquí la palabra prodigio la podríamos tomar como señal, como símbolo, como referente, o como ejemplo. O sea, como ejemplo he sido a muchos. El salmista está diciendo que su vida ha sido ejemplo a muchas personas. ¿Y de qué fue ejemplo la vida del salmista? Ni más ni menos que de la fidelidad de Dios. Cuando les conté al principio sobre las temporadas de la novela de la vida de David, podemos ver infinidad de veces en las que David se mandó tremendos, tremendos errores. También vemos que su familia cometió errores con él, que muchas personas intentaron agraviarlo, lastimarlo, herirlo. Y cada uno de esos capítulos de la telenovela de la vida de David no hacen más que reflejar la fidelidad ante Dios. ¿Por qué? Porque ante cada uno de los errores que cometía David, al ser confrontado, él se arrepentía. Reconocía su parte en todo esto. No se hacía el que acá no pasó nada, sino que reconocía todo lo que había hecho mal y aceptaba el juicio de Dios y también aceptaba su misericordia. Entonces, cuando nosotros podemos hacer lo mismo con nuestra propia vida, es igual de cuántas me salvó el Señor y cuán misericordioso ha sido, porque a pesar de tantos errores que he cometido, él ha sido fiel y me ha mantenido y me ha sostenido, no nos queda otra que hacer lo mismo que hacía el salmista. Que nuestra boca se llene de alabanza y de dar gloria a él todo el día. Cuando uno ya se hace mayor, a veces nos pasa que en todo tiempo tenemos que empezar a depender de otras personas. Dependemos de nuestros hijos que nos lleven al médico, o que nos atiendan, que nos den de comer, hasta incluso que nos lleven al baño. Y a veces no contamos con familia que nos ayude, contamos con amigos. Pero el Señor nos deja una promesa muy, muy hermosa en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 3 y 4, que en la versión Dios habla hoy, dice así. Oiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en mis brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Esta es una hermosa promesa que nos hace el Señor, que nos sostuvo cuando recién nacimos y también necesitábamos de nuestros padres para todos o de una persona que nos cuide y también nos va a sostener en los últimos momentos de nuestra vida, cuando también tal vez dependamos de otras personas que nos asistan y nos cuiden. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados. Perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Aquí hay una diferencia de alguna manera también profética a lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay dos textos que quisiera que algunos puedan leer, que están acá en la pantalla, en Miqueas y en Mateo. Claro que sí. Enrique Estrada, no sé si nos puedas ayudar, Enrique, por favor, con Miqueas 7-6. Y Cheryl también, si nos pudiera ayudar después con Mateo, capítulo 10, versículo 21, que están en pantalla. Gracias a los dos. Miqueas 7-6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mateo 10-21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Amén. Esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Los padres contra los hijos, los hijos contra los padres. Y que no es acaso ya lo que está pasando, donde cada vez despreciamos más a la vejez, cada vez somos más despreciativos con nuestros adultos mayores, no saben nada, no entienden nada, cada vez están más perdidos con la tecnología en estos tiempos, y en vez de ayudarlos no les tenemos paciencia, y nos cansamos de explicar, y nos cansamos de explicar, bueno, ya estaba, no entendés nada, quédate afuera de esto y punto. Y esto ya estaba profetizado que iba a pasar, que nos íbamos a levantar contra nuestros padres, y tengo el agrado de que Dios me dio la posibilidad de cuidar de mis mayores en sus últimos momentos, y haber podido respetarlos, como dice la Biblia, honrarlos y respetarlos, y atenderlos en todo, y en cada una de sus necesidades. Y de todos modos, cuando cuidaba último a mi abuelita, que falleció hace varios meses, ella me decía, Isabel, ¿por qué el Señor nos hace pasar estas cosas? Y porque el Señor, nuestro cuerpo y las cosas que padecemos, solamente son para acercarnos más a Él, y entender que sin Él no somos nada, y que en Él somos todo, y que esta vida es pasajera, pero si tienen adultos mayores, ámenlos, respétenlos, si hayan sido buenos, si hayan sido malos, no importa, nuestro deber es honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y cuidar de ellos aún en sus últimos tiempos. Y ningún mérito tiene, o sí tiene mérito, pero no el mismo, acordarse del Señor en los últimos tiempos, en nuestros últimos tiempos, porque a veces hablamos de los últimos tiempos, como cuando se desate la guerra, y gogui, magogui, el demonio, y el cuerno, pero a veces los últimos tiempos son mis últimos tiempos, mis últimos tiempos sobre la tierra, y de nada tiene sentido decir, ay Señor, ahora sí, ahora que ya no me queda otra, y nada, me quedan días o meses en la tierra, ahora me acuerdo de ti, y pido perdón, y me arrepiento de todas las cosas que hice, porque Eclesiastes nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, cuando ya no queda otra, es lógico que nos vamos a querer acercar al Señor, pero cuando somos jóvenes, vigorosos, donde nos llevamos el mundo por delante, y donde parece que no nos falta absolutamente nada, ahí también es necesario acordarnos de nuestro Creador, para que, para que no lleguen nuestros días de vejez, ya estemos totalmente deteriorados, y tengamos tanto, tanto, tanto de que arrepentirnos, cuando el Señor nos invitaba a compartir la vida con Él, desde el principio, desde el origen, y desde lo más tierno de nuestra infancia. Bien, acá llegamos a la parte B, de este estudio que es, envejeciendo con gracia. El salmista, en su vejez, nos deja algunas ideas, sobre cómo podemos envejecer con gracia, a pesar de que por ahí el cuerpo no nos acompañe, cómo podemos hacer que nuestra vejez sea con gracia. Y lo primero que encontramos es gratitud y alabanza, ser agradecidos y alabar. Y este texto realmente, para mí, es maravilloso. Dice, Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Si alguna vez nos ha tocado esperar en el Señor, algo que hayamos deseado, algo que hayamos anhelado, algo que hayamos soñado, este texto es maravilloso, porque dice, Yo esperaré siempre, en todo momento voy a estar esperando, solo en el Señor. Y no como hizo Absalón, que en su desesperación, porque su padre en algún momento lo mandó a llamar, pero no quería darle audiencia para verlo, Absalón en su puro arrebato agarró y mandó a quemar todos los campos de Joab, su vecino, para que de así, de esa manera, David le diese audiencia. No, esa no era la forma de esperar siempre. La forma de esperar era con gratitud, y con alabanza. ¿A quién? A Dios, solamente a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo David. A pesar de que estaba sufriendo horrores y vergüenzas impresionantes, él decidió solamente esperar y alabar cada día más, más. O sea, que el día de hoy te alabe, y el día de mañana te alabe aún más, y el día que le sigue todavía más que ayer y antes de ayer. Entonces, la primera clave para envejecer con gracia es ser agradecido y alabar al Señor. La segunda es, todo es de él y para él. El salmista acaba de decir, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos del Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Aquí el salmista lo que está diciendo es que no va a escribir sus propias memorias, como hacen muchas personas. No va a hacer su autobiografía y contar todos sus hechos meritorios de mucho lore y grandes obras, sino que lo que va a hacer es publicar la justicia del Señor. Hablar de todas las veces que el Señor lo libró de sus enemigos. Contar todas las maravillas, aunque ni siquiera ya se acuerda, le pide al Señor que se las traiga a memoria, porque son tantas las veces que el Señor lo libró, son tantas las veces que el Señor estuvo con él, que lo único que él quiere hacer es darle la gloria y las gracias a él. El tercer punto para envejecer con gracia es influir en la siguiente generación. El salmista dice, ¡Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas! ¡Aún en la vejez y las ganas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad! ¡Y tu potencia a todos los que han de venir! ¡Y tu justicia, oh Dios, hasta lo exenso! El salmista no pide más días de vida. No pide más días porque, ¡ah, me olvidé de vivir y llegué a los 70 y ya no sé qué hacer! ¡Y quiero disfrutar y quiero viajar! El salmista lo que dice es, ¡dame más tiempo para poder hablar con la siguiente generación de tus obras, de tu poder, para que todos los jóvenes te conozcan! Él es el que nos va a levantar. Dice, ¡Tú has hecho grandes cosas, oh Dios! ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aquí nos queda claro que en la vejez, cuando sintamos que ya no podemos más, y que podemos decirle al Señor, ¡guau! ¿Cuántas angustias y cuántos males he visto? No importa, porque tú me vas a redimir. Tú vas a restaurar este cuerpo finito y me vas a llevar a tu gloria infinita y vamos a estar eternamente contigo. Pero también esta parte es un poquito yantiva. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Sin duda acá el salmista está haciendo una referencia profética a nada más y nada menos que nuestro querido Yeshua. Si alguien puede leer Isaías 53, que está en la pantalla. Sí, le voy a pedir a mi mamá si puede leer por favor, mami, Isaías 53, versículos del 3 al 5 y del 11 al 12. Ambos están en la pantalla. Gracias, mami. Sí. De 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentando en... Un momentito. Es que tengo la... Nati sabe. Perdón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuatro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cinco. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros jurados. Luego tenemos Isaías 53, del 11 al 12. Y dice, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Amén. Muchas gracias. Y finalmente, otra clave para envejecer con gracia es que él es el que te va a redimir. El salmista dice, Así mismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Aquí el salmista comenta que, tanto aquí en la tierra como en la eternidad, lo único que él va a hacer, va a ser cantar al Señor. Darle gracias, darle honra, darle gloria por todo lo que vivió en esta tierra, por todos los momentos en los cuales se pudo haber sentido solo, abandonado, despreciado. Pero al final vio a todos sus enemigos avergonzados y destruidos y con...